y entonces ay Dios la Cata se tomo fotos de aquí de aquí para acá así así y lo bueno es que yo pensé que era el teléfono de la Cata así dice para la cara va y entonces una de las cosas es de que Cata con tu venta como te llevo con tu venta tus ventas de calzones y ahí te gusta mi pero no yo vende esta vez me vendes uno a mi me vendes dos a mi Cata de verdad pero que se vean que te lo compren verdad porque te están diciendo que te vean que te lo compren no a mi no me gustan esos calzones pero mira yo quiero que este esos calzones pero a mi no me va a dar nada son calzones son bikinis pero a mi no me va no porque este es hombre bien a él le va se me va a doblar de un lado se sale de un lado se mete para el otro se te va a salir el ayote entonces o fuera de eso bueno hablamos un poco de todo a ustedes las patojas querían hablar con usted si seriamente seriamente que piensa usted de eso no pienso nada que pensamos de que te venimos a hablar nosotros no pienso nada usted siente de que va nadando en el aire no nadando no se puede en el aire volando es que yo te iba a corregir yo me quedé así como que yo te iba a corregir pero dije yo también me he equivocado nadando en el aire no no volar sí nadar no entonces pues fíjese que usted se acuerda de que vendió unos calzones aquí a veces yo no me acuerdo pero más de todo mi suave me acuerdo y quien se acuerda usted y quienes son los que te deben Catalina quienes quienes te deben la chica y ella y la otra la ventana ahhh la ventana y cuanto te deben como 60 60 no 90 nosotros no le debemos a 60 mas le debemos mas pero yo yo le doy cuantos agarró usted pues chiqui yo agarré uno y usted wendy yo agarré dos pero le voy a decir algo a la cata a usted a nosotros nos los dio bueno un tomo que tenia razón pero no es así va porque eran veinte quetzales porque dijo fiaos los doy veinte si fiaos los doy veinte y compuesto quince y me di cuenta que cuando vinieron las chicas va y te pagaron los calzones al fin las patojas este otro grupo solo la maestra me compro dos este me pagó entonces dije ay la cata es quince quetzales pero bueno me acordé y dije si eran fiados y hasta ahorita le vimos a fiaos no teniamos tiempo cinta o años despues de ser la cata no es porque hemos tenido otros trabajos y entonces hasta ahorita que le acordé yo a arnold osea porque ya no estabamos viniendo aca porque nos mandaban de aqui a otro grupo de alla para aca de aqui para alla entonces cata entonces usted si se acuerda cuanto le debe chiqui cuanto le debe wendy y cuanto le debe otra persona verdad si recuerda o no se acuerda lo que dijo primero la cata es lo que le debemos entre las dos lo que dijo el primero ya lo que le debe sesenta entre las dos deben no hombre cuarenta mas veinte pues por eso sesenta entre las dos pues si entre las dos pero es sesenta no sesenta le deben entre las dos sesenta a las dos entre las dos entre las dos siempre disculpen falta la otra ah tambien tambien va su cara la cata y nos vamos a echar el yumbo cobre y nos echamos el yumbo vamos a pagarle la cata a ustedes no aclarando eso las patojas dijeron que ellas le iban a venir a pagar asi es porque ya habia pasado un tiempecito verdad este ellos pues les dijeron vamos con la cata porque nosotros le debemos eh y tambien otra de las cosas mira cata no habianos venido porque hemos estado ocupados si no es que nos que queria pagar va y pues siendo sincero las patojas dijeron vamos a pagarle porque ese pisto es de ella es de su venta y creame que pues ni modo es suyo el pisto nos vamos a echar el yumbo no 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 bueno cata aqui esta mira pero mas sencillo para traer yumbo tienes que hacer sencillo ajá quitamos yumbo porque ibas a cobrar lo de las dos ajá aquí te estamos pagando las dos porque yo no tenia sencillo ajá y ibas a pagar uno igual y no tenia sencillo ajá acabar mejor despues ganjino lo va a pasar mas pues si pero mas sencillo bien hay sencillo nati ay no hacen y nosotros con nosotros nosotros somos sencillos que dicen nosotros somos sencillos cata nosotros somos sencillos voy yo quien queres que vaya cata neko o el arnol pero entonces no te pagamos cuando traigamos sencillos estamos pagando ajá anda a ser sencillo anda a comprar una culebra de frijol va o huevos o pollo no a ser tampoco a nosotros voy ya ahi pero esta ya abajo ya se ya abajo algunos de tus cuñadas aqui no tienen azucar no vas a comprar café mas queda no tiene no tiene sencillo entonces hasta cuando vengamos porque no hay sencillo Ya ves, no dejan de decirme en otro video que no te queremos pagar Porque no, tú ya, pero no está tan cerrada Ahí estamos con Cata, ¿verdad? Así es La estábamos molestando, pero es broma, la verdad Sí, la verdad que sí Me gusta molestar a Cata, saber por qué Entonces Cata, pues, ahí estaba la chica Te van a pagar La Cata dirá, es el sencillo Se fue la Cata No te vas a caer ahí, Cata Así que ya le paro a las chicas, ¿ya entonces? Sí, ya, ya, ya le paramos Ya paramos Ya llegaste a Cata Hoy sí, ya vino la Cata, la esperamos Y miren lo que compró, muestra la Cata Pero, haz un poquito más para allá ¿Qué? Queso ¿Qué compraste, Cata? Un queso se compró con el dinero que ganó Me llega la Cata, de verdad Eso es para tu almuerzo, ¿verdad? Bueno, va a esperar, chico Con tomatito y todo lo demás Pucha, Cata, me llega, fíjate Me llega, me llega Y geratinas, compran bien O sea, que ahora sí no compras Jumbo Hoy sí no compraste Jumbo, Cata No Ay, no hay que comprar Jumbo porque te vas a hacer mucho dinero Sí, sí En el Jumbo ¿Y ya no tomas Jumbo ya, Cata? Un poco Yo no compro, pues, me sueme Pero si no tomas Jumbo en todo el día, pues, no está bueno No, porque no hay PIS Por eso no hay que tomar, ¿no? Ajá No hay PIS, no hay PIS, no hay PIS, no hay PIS de la Coca Pero tu, tu cedro nos dio un poco de agua Ajá ¿Todo nos dio? Sí, de verdad Ahí está Sí, pero dijo, ahí lo vienen a tomar, dijo, ¿eh? Ajá De veras Tomamos otro A ver, si ya no lo dio nosotros Ya no lo dio ¿Qué vas a decir? Pero con el almuerzo hay que comprar otro Oye, va a comprar otro Por si no hay PIS, no hay PIS, no hay PIS, no hay PIS No hay PIS, no hay PIS, no hay PIS, no hay PIS No hay PIS, no hay PIS, no hay PIS, no hay PIS Mira, mira, ahora sí ya dejamoslas ¿Cuánto se le debe? Cuarenta ¿Y yo le voy a estar en sus cuerdas? Y gastó 20 cabal Si le fui a dar 60 y gastaste 20, solo te quedan 40 Bueno, ¿viste? A usted 40 vuelto, ¿no? Ya le voy a estar mucho, yo no voy a pagar Esa parte Ajá Tenga chiqui, diez 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 Treinta Treinta Cuarenta Ahí está, ese es el puerto de la chiqui Bueno, entonces ahí ganó 20 Sí Cuarenta, cuarenta le toca Vamos a empezar a decir Veinte ¿Sí? Veinticinco Treinta Cuarenta Cincuenta y sesenta Ahí está cabalito su pista Sí Hoy sí cayó para la coca Hoy sí ¿Te va a comprar un listito, Capita? Ah Miren, cien billetillos, muchas, lo que se convirtió Mira, este de una vez Es que yo vi que se ve Miren, muchas, cien quetzalito, ve Diez Veinte Treinta Y se te fue todo ya cien Sí, claro Adiós Le habrá dicho chiqui Compraste Compraste tu almuerzo ¿Ni hay...? Ahí no alcanza los muertos Ni hay ¿no? La veinticinco, pero veinticinco los muertos Treinta Debería vas a alcanzar y haces sopas sí Y ocho de tu Ay, no, sopas no Es malo Ajá Pero eso sí es malo O sea que eso hace la cata para borrar Tengo ganas de comer. Eso es malo. Eso es plástico. Te vas a hacer lata al colo. No todos los días. Hay gente que es desayuno. Sí, es cierto. Yo prefiero un huevo que está quemado por el desayuno. O un huevito con masa. Yo un huevito en Comala. Ella dice aquella vez que venimos a hacer una sopa aquí fue... Ah, pero ni bien. ¿Cuándo? Ni que la comiste sola también. ¿Cuál sopa? Porque aquí no venden al nuevo. Cuando calentamos el agua. Y si compramos sopa es porque es pura emergencia también. Sí. Es raro. Solo frijolitos comemos nosotros con huevito. Con queso y bolitos con huevo. O fideos. Fideos. Lo que es, arroz. Chicha. Pero de ahí sopa no comemos. Cuando la casa nos empieza a comer pollo. Llamé a mí. Llamé a mí. ¿Cuándo? Uy chica. Me los domé. Hola. Hola.